La pastelería a mí me ha dado mucha libertad y también una forma de poderme expresar y me siento muy libre podiendo hacer eso. Mi nombre es Alba Ruiz, yo soy pastelera y justo acabo de emprender Murrech, que es el sitio donde estamos hoy. ¿Cómo definiría a Alba? Alba es una persona muy inquieta, inconformista. De hecho, yo estudié Derecho y lo dejé por mi paseo en la pastelería, con ganas de aprender, de explorar, de investigar y también bastante exigente conmigo misma y a veces también con los demás. Y una enamorada de lo que hace, de su profesión. La pastelería para mí también me relaja porque soy una persona que, aunque aparentemente no lo parezco, soy muy nerviosa. Y bueno, de hecho, hace años que tengo ansiedad y una de las formas de conseguir relajarme y no pensar que es pues trabajando con las manos y especialmente con la pastelería. Cuando me pongo a crear o a trabajar con pasteles, me olvido de todo y me relajo. Bueno, pues a mí siempre me ha gustado el tema del emprendimiento por la parte esta que supone de pensar en retos. A mí me gusta eso, lo que decía que soy inquieta y necesito siempre plantearme retos nuevos. Ha sido como algo bastante natural y siempre hablábamos de la posibilidad de montar alguna cosa, soñando un poco. Algo que surgió en una cena empezó a ir cogiendo forma, ¿no? Al cabo del tiempo seguíamos hablando del tema, no nos lo quitábamos de la cabeza, hasta que al final pues encontramos el local y ya, todo fue muy rápido. Pues básicamente ahora mismo lo que ofrecemos es bollería y heladería. La bollería se encarga sobre todo en Mathieu, especialmente de la parte de las masas, después pues en los acabados participamos todos más. Aunque sí que en un futuro nos gustaría ampliar nuestra oferta. Empecé también a investigar sobre otros ingredientes para pues hacer algunos helados un poco diferentes, pues en formas inclusivos o que fueran más altos en algunos nutrientes y demás y también es algo que queremos seguir incorporando poco a poco en nuestro producto. Ahora mismo en vitrina no tenemos nada que sea ni gluten fin y vegano, pero estamos investigando y de hecho Mathieu saca un brillo vegano espectacular, súper tierno y que esperamos tener en las próximas semanas ya a la venta y con él también haremos otras elaboraciones. Además de helados sí que tenemos la parte de frutas que todos son sorbetes, hemos querido prescindir de los lácteos para también pues ser más inclusivos con parte de la población y estamos también haciendo pruebas. Empezamos a amantecar los primeros helados veganos y bueno, tendremos que ajustar repositas pero también esperamos en las próximas semanas. Así como también conos sin gluten y veganos porque es algo que vemos que la gente pide mucho. Lo que nosotros buscamos en un producto por un lado es pues obviamente que esté rico, sobre todo que el del sabor sea muy bueno, pero también buscamos una estética que sea bonita y para mí los principios que queremos transmitir respetan todo eso, porque estamos intentando respetar el oficio, lo artesano, hacer las cosas con mimo, con cariño, y para mí respetar el oficio que son nuestros valores también supone hacer todo esto. Para mí diría que es que no es un trabajo, porque me gusta tanto lo que hago que al final yo cuando salgo de aquí me voy a casa y sigo pensando en esto, porque para mí es una forma de vivir. Entonces lo que más me gusta es que yo no tengo la sensación de irme a trabajar. Llegué al curso de Bconcept buscando, llevaba mucho tiempo buscando libros que fueran un poco más técnicos y específicos de pastelería. En aquel momento también yo estaba en el doctorado y sí que estaba acostumbrada pues a buscar artículos científicos, pero no había nada que fuera muy específico con pastelería o aquellos que eran tan científicos pues no estaban hechos por pasteleros, aunque a lo mejor tocaban ese tema un poco. Pero claro, el lenguaje que usaban yo viniendo de ciencias sociales además me hacía súper difícil y tardaba muchísimo de entenderlo. Cuando vi el curso de Bconcept pensé, uy, tengo que probarlo, esta es la mía, ¿no? Porque me daba, tenía una intuición de que la forma como me lo iban a explicar, como iban a presentar el contenido sería algo muy asequible, ¿no? Para incluso alguien de ciencias sociales. Y nada, lo hice súper animada y cuando empecé, bueno, fue mágico, ¿no? Porque era justamente lo que andaba buscando y tengo que decir que me sorprendió muchísimo la cantidad de referencias científicas que había porque me pareció que detrás había un trabajazo enorme, ¿no? Y aunque de primeras el curso te puede parecer un poco caro, sobre todo acostumbrado pues a pastelería, que normalmente cuando vas a cursos solo te enseñan recetas y llega un punto que a nivel profesional ya no te interesa que solo te enseñen recetas, ¿no? Entonces, claro, al principio vas con un poco las dudas, ¿no? De qué te vas a encontrar, pero cuando llegué y vi todo lo que había dije, es que es baratísimo porque toda la investigación que hay detrás, todo el contenido que hay es brutal y yo sé lo que supone, suponen muchísimas horas, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, fue mágico encontrar ese curso y hacerlo. Absolutamente sí, lo recomendaría. Incluso a la gente que no le gusta demasiado estudiar porque te lo explican de una forma tan fácil que es un poco después tu opción si tú quieres seguir, ¿no? Y coger esas referencias que te dan y seguir profundizando, pero seguir el curso de B-Concept es facilísimo para cualquier persona que le interese la materia y cualquier profesional yo creo que tiene que pasar por este curso. Sí, sí, sí. En el futuro más próximo me imagino o espero seguir en este negocio, que todo vaya viento en popa e innovando y sobre todo tirando a la línea B-Concept, ¿no? Sacando productos cada vez más inclusivos, seguir investigando en esta línea para conseguir hacer una pastelería más saludable, más inclusiva y más justa para todos. Gracias. 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 Gracias.